Sante, va Villasante y marca Cabral, sigue Villasante, enganchó, tocó para Zemendia. Marcos Duré, gana Luqueño, ataca Villasante, va Villasante y marca Cabral, sigue Villasante, enganchó, tocó para Zemendia. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Porteño, Santiago Arzamendia, para rematar una muy buena jugada, rompió Villasante por Izquierda, y el retorno al equipo titular de Arzamendia es con gol, zurdazo potente, Campisi no pudo, Cerro lo empata rápido, Arzamendia deja, Luqueño 2, Cerro Porteño 2. Y esto ya es...